En 2 y 2 Renato Núñez ante Williams Pérez Responde Núñez con este sencillo al jardín directo Ataca rápidamente Hernán Pérez Viene el corredor para la goma El disparo con tiempo no puede manejarla a Liz Sánchez Y se va a producir el avance de los corredores Así que se va arriba Magallanes Una carrera por cero Y con error de Hernán Pérez Se mueve para tercera Serrano y para segunda Núñez Bueno la calidad de Renato Bateador de grandes ligas Dejó las manos atrás El picheo fue afuera pero Precisamente esperando hasta lo último para hacer el sweep Conectó sólido Hernán Pérez Por el medio del campo No llega Carecuto Y van a venir dos más y se le fue la bola Gorky Hernández Renato puede llegar a home Lo van a parar en tercera cuando viene el disparo de vuelta al cuadro Así que hay sencillo productor de dos aquí Para Albert Martínez Es el que es detenido en tercera Y ahí está la clave Bueno Álvarez de regreso a la acción Trae la cuarta en el inning para Magallanes La nota en carrera Albert Martínez Y ha sido un inning muy productivo para Magallanes Que ha hecho que se levante rápidamente Un derecho al bullpen de Cardenales Este picheo si en todo el centro Buscaba la esquina de afuera Nada que ver Y mejor como lo manejo Luis Álvarez Tercera cuando se produjo el batazo de Albert Martínez Se le metió la pelota en las luces a Palacios Y viene la quinta del Magallanes Y hasta la segunda se metió Serrano con un doble Este parque tiene esa característica Si no pregúntenle a Donnie García Doble 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 de Yankee Nos confirma por acá Montilla Bueno entre las piernas Se le va a Palacios Viene una Viene Yankee también Y la verdad es que hoy se ha desmoronado Cardenales Con su defensa Y el juego está a siete carreras por cero Si no siempre Vas a tener día No puede ahora Lee Sánchez Y viene Álvarez Con la octava Sigue adelantado el infil de Cardenales Responde Edwin García De tres tres Y el juego está ahora Con dos outs Aquí va a venir La primera para Cardenales de Lara Va para la segunda el corredor Y Qué manera de matar Un posible intento De tres tres para Arangel Ravelo Qué manera de producir Trae la segunda para Cardenales El juego ahora nueve carreras por dos Viene Kenny Vargas Y aquí está respondiendo nuevamente Ravelo Recién Es que ahí aparece un Hombre En el bullpen de Magallanes Pandinho Sí señor Pancho Villa va a hablar con Ricardo Sánchez Sobre todo Elio Para quitarle de la mente El picheo El picheo que él Que reclamó Consideró el strike Y ya el cierre de esa serie de tres El domingo Entre primera y segunda base La pelota sigue de hit Imparable Aquí para Germain Palacios Viene anotando desde la intermedia Juniel Que recluto Es la tercera carrera del juego Para el equipo de Cardenales De Lara Responde Palacios Con su segundo imparable En este juego de pelota Un hit mal Para el equipo de Cardenales Dos malas, cero buenas Para Alberto González Aquí la conexión sólida Entre el jardín izquierdo El central va para atrás El jardinero Atrás, atrás Da un salto Y no puede La pelota a lo profundo El jardín central Viene cruzando por tercera Al corredor Arquímeda Y anotando también Desde la inicial Edwin García Par de carreras más Para el equipo Pernaz Arquímeda Arquímeda